Ahora ya no es el final, la vida acaba de empezar No somos mayores, solo diferentes El mundo se abre a nosotros, permite pueda suceder Otra parte de tu historia no termina al envejecer No somos mayores, solo diferentes Buenas noches queridos amigos, nuestro segundo programa de esta temporada con la misma ilusión del primer día y con los mismos compañeros Carmelo González Serpa, ¿qué tal la semana? Hola Ina, muy bien, además sobre todo el fin de semana que para mí fue espectacular Descanso en la zona del pueblo de Galdar y magnífico Estoy relajadito para empezar este segundo programa de esta temporada Muy bien, me suena eso de Galdar Y también con nosotros Paco Javier Montedioca ¿Cómo ha ido tu semana Paco Javier? Se decía la canción con la pandemia y con el estado de alarma resistiendo Te digo escapando Vale Bien, estamos todos ahí, estamos activos haciendo cosas, también descansando, alternando ocio y actividad Yo siempre digo en broma que seguimos siendo plebeyos porque no nos han coronado Y que siga así, por favor, no queremos corona Que no nos coronen No queremos corona Bueno, un segundito después de esta bromita y volvemos enseguida con ustedes, no se vayan Pues comenzamos esta noche con una entrevista muy interesante a Adolfo García García, promotor, cultural Sobre todo en lo que se refiere al mundo de la poesía Gran admirador de Luis Natera Y uno de sus eventos más destacados es precisamente los recitales que se hacen en honor del poeta canario Residente en Telde Y cuya ciudad le hizo hijo adoptivo tras su muerte Vamos a escuchar esta interesante conversación de la mano de Esteban Rodríguez García Fíjate Adolfo que estos días se han cerrado en Madrid un cine, varios cines Pero un cine concretamente que se llamó, se llamó Cine La Paz Los años 40, ¿tú naciste por ahí por los años 40? 49 Tú casi los años 50, ¿no? Sí, 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 yo soy Pero tú no has cerrado todavía No, no, ¿cómo va a cerrar yo? Yo no cierro los cines de los 40, ¿cómo va a cerrar? Si es la mejor época de la vida Bueno, yo lo digo de verdad, cuando me jubilé Digo, es lo mejor que hay Cobro sin trabajar Puedo dedicarme a lo que quiero ¿Qué? Ni los niños Porque los niños se dicen, no, la mejor edad es la infancia Sí, pero te obligan a estar en el colegio A mí no me obligan a ir a ningún sitio Hombre, salvo que me quede chocho perdido y me metas en una residencia Que Dios nos libre, tal como tal las cosas Oye, este mensaje es muy interesante lo que acabas de decir Ahora puedo hacer lo que quiero No siempre se sabe lo que se quiere, ¿no? Sí, yo creo que yo debí meterme a monja Sí, sí, porque además me lo ha comentado Pero bueno, tú no piensas en ti Digo, es que lo mejor que hay es colaborar con la gente Ayudar, no pensar en ti mismo Entonces la vida se te pasa en un bolío En un momento se te pasa Y es mejor que estar pensando No, yo, yo qué sé Uno que escribe No, yo quiero salir en la tele, quiero salir en la radio Quiero lucirme, quiero No, no, si puedes ayudar al prójimo A mí al menos me resulta más satisfactorio Que pensar en mí Además sería absurdo Bueno, para mí Que yo por ejemplo saliera a echarme flores Es muy fácil echarle flores a un compañero Sea de trabajo, sea político, sea lo que sea Pero claro, hoy día más bien se van los insultos Ya, es una pena Y de todas maneras Tú te caracterizas precisamente por eso Es decir, eres un hombre con una actividad cultural tremenda Te veo organizando actos Y especialmente actos en los que Los protagonistas son otros Aunque tú también últimamente presentaste un libro de poesía Vamos a ver, yo escribo y presento mis libros Lo que sucede es que los presento y se acabó No llama Hay gente que presenta un libro y después lo publicita Se va a Tenerife, se va a La Palma Se va a las librerías Pero un libro es como un hijo Lo cría, lo presenta, lo educa Y que viva Si no vive es que no tiene fuerza para vivir O sea que Además, lo de la cultura Yo realmente estoy dudando lo que es la cultura El otro día oí una frase De esta Que se firmaba en algunos sitios para defender la cultura Por lo de la pandemia Porque se cierran teatros y tal Y me llamó la atención Que oí una frase increíble Dice, no, hay que defender la cultura Porque hay muchas personas Dependiendo de ellas Para ganarse un sueldo Me quedé alucinado Yo creía que la cultura No había que tenerla para que alguien ganara un sueldo Porque ellos no ganan un sueldo Entonces, es como si dice No, hay que llevar a los niños a la escuela Para que los maestros se ganen su sueldo No tiene sentido A los niños hay que llevarla al colegio porque toca Y tiene que haber cultura porque toca No para que alguien se gane un sueldo Entonces Es un poco raro A mí me sorprendió Oí eso y me quedé así un poco mosqueado Bueno La cultura es otra cosa Pero parece que la cultura son Los señoritos del teatro Del cine, de tal Porque cobran y viven de eso Yo creo que de la cultura no hay que vivir La cultura es otra cosa ¿Qué es para ti la cultura, Adolfo? Todo lo que avanza en la sociedad Porque parece que la cultura es literatura Arte Pero es que la ciencia es cultura Y dar, asistir a una conferencia De un señor que te explique la teoría de cuerdas O la teoría de la relatividad Eso también es cultura Pero a mí me da la sensación de que La sociedad, eso no lo tiene asimilado como cultura No, eso son cosas técnicas Cosas Oiga, pero es que eso es cultura Y gracias a esos que inventan Los otros pueden vivir del Digamos del cuento Cuando escuchas hablar de una persona que se jubila ¿Qué ocurre ahí? Cuando se dice, oye, ya me jubilé Yo lo que he visto en otras personas Es que es un cambio brutal Y de repente se encuentran Como sin lazos Lazos que te atan al trabajo A los compañeros A ciertas relaciones sociales Y de repente te encuentras aislado Eso es lo que yo he visto A mí no me ha pasado Yo es que también hice una cosa extraña Cuando me jubilé Me jubilé y me fui Seis meses solo a la península A recorrer la península Y a pensar ¿Qué iba a hacer con mi vida? Interesante Y yo eso lo pondría obligatorio Pero no cuando te jubilas Yo que sé, cada cinco años Que las empresas digan Bueno, tú tienes dos meses O tres o cuatro Para irte por ahí a pensar Porque realmente no da mucho tiempo Para pensar la vida Pues te tienes que ganar los garbanzos Pensar ¿Pensamos? A mí me da que no Que cada vez se piensa menos Es pensar que hay muchos pensadores O sea que eso está claro Y intelectuales hay muchos Pero en general Cuando hablas con alguien Se habla Pero no se ve que se piense Que se relacione Que se deduzca Que se usen Ideas Consecuencias de esas ideas Y cosas para mejorar Para discutir Y tú cambiar Con lo que te dice el otro ¿No? Hoy día es todo Yo escucho esto Porque esto es lo que a mí me gusta Fíjate, dices escucho ¿Se escucha realmente? No, no Escucho Me refería Que la gente Escucha lo que le interesa Lo otro solo lo oye Ajá Y lo apaga muchas veces Digo por la radio Por la televisión ¿Tú qué estás haciendo? Un esfuerzo cultural Un esfuerzo de divulgar Especialmente Pues lo relacionado Con la literatura Y concretamente La poesía ¿No? Sí Básicamente Yo Cuando falleció Luis Natera Luis Natera Era un poeta tan grande Para mí Y para otras personas Que yo decidí Dedicarme prácticamente a él Entonces yo llevo Seis años Que todos los años Se hace Se hacían recitales Al principio Se nombró Hijo adoptivo De Telde En la ciudad de Las Palmas Sinceramente No me han hecho nunca caso Es que ni me contesta Allí lo nombraron Porque él es natural De Las Palmas Allí Lo nombraron Hijo adoptivo Y luego Han decidido hacer Anualmente Un festival Con su nombre Entonces Yo colaboro En esa tarea Fundamentalmente Para mí Pero bueno En otras cosas Ahora por ejemplo Se va a hacer un homenaje A Pedro Lescano Y colaboro Es verdad que me pidieron Que lo organizara Y yo dije Mira no tengo tiempo Acabo de salir de un tema Y yo necesito descansar Porque ya las neuronas Parece que no Las neuronas Se van perdiendo O sea que una cosa Es hacer cosas Y otra cosa Es pasarse Porque tú tienes que tener en cuenta Que yo que sé Yo jugaba al fútbol de joven Yo veo un balón Y tiendo a levantarlo Y aguantar Pero claro Resulta que el pie No me obedece Entonces mentalmente Pasa lo mismo Diríamos que optimizas Tus recursos Claro Intento optimizarlo Descanso Luego hago otra cosa Y Pero lo que más me gusta Y yo creo que Con lo que más disfruto Es ver la gente Con la que colaboro Contenta Y que ellos disfruten Con lo de la pandemia Por ejemplo Que es complicado Hacer actos El otro día Hicimos el festival Luis Natera En Telde Se hicieron dos actos Por cierto Hablando de lo de antes De la cultura Para que cobren el sueldo Los que se dedican A la cultura Me propusieron Hacerlo en streamer Pregunté ¿Cuánto cuesta eso? Me dijeron el precio Dice Pero no lo paga tú Eso lo pagamos nosotros Digo Mira con ese dinero Posiblemente le pueden dar De comer a alguien Que en esta ciudad Están pasando hambre bastante O sea que Primero es vivir La cultura es otra cosa Es un extra Tú no puedes Llevar a una persona Que no Tiene trabajo Que no encuentra Para vivir Enseñarle poesía O teatro O música Porque te dicen No, no Si yo con eso No como Y en eso Hablo de la cultura Que sí Es importante Ah, me dijo Dice No, pero Es que este es un acto importante Y le hice un comentario Que se quedó Como diciendo ¿Y con quién estoy hablando yo? De verdad Se me acabo Me acabo de acordar ahora Le vamos a ver Para cuatro mindundes Que vamos a recitar No se necesita Gastarse tanto dinero Que no somos Vargas Llosa Y es que Yo noto Que en Canarias Hay personas Que Hacen un libro Lo publican O escriben poesía Y después no lo publican Y se creen Que están Repartiendo cultura La cultura Yo no puedo decir Yo reparto cultura Si lo que yo hago A alguien Le parece cultura Debe ser cultura Pero yo no soy quien Para decir Yo doy cultura Pero bueno ¿Cómo voy a decir yo eso? Tú por tu experiencia Tienes un hombre Con la vida Con años encima ¿No? Y con mucha humo En tu acumulada Como decía mi suegro ¿Tú qué mensaje Le trasladarías A personas De tu generación O anteriores a ti? Bueno Concretamente A personas Que están en este momento En ese proceso En el que Se jubilan De su trabajo habitual Y se incorporan A una etapa Nueva de su vida Hombre Yo los obligaría Los encerraría En un sitio Para que pensaran Los obligaría A pensar Que quieren Porque La experiencia De lo que yo veo Es que la gente Llega a la jubilación Después de haber Sufrido mucho Sobre todo Las mujeres Que les toca más Por los hijos Por lo que sea Por la salud No, no No te sabía decir por qué Pero las noto Más quemadas Hay muchas personas Quemadas Que no Que han perdido Las ilusiones Porque la gente joven Tiene ilusiones Y de repente Las pierde Que a esa edad Piensen Cuáles eran Sus ilusiones De joven Que no las van a realizar Pero que al menos Se acerquen Yo No les pediría más Porque con eso Debe ser suficiente ¿Es tan importante Estar constantemente Sumando Midiendo Los años Los que fueron Los que faltan ¿Es tan importante eso? Te digo una cosa Que me pasó Hace tres días En mi casa Estaba hablando Por teléfono Con alguien Y le dije No, es que ya yo Con mis 71 años Y tal No sé qué Terminé la conversación Por teléfono Y después mi mujer Me dice Adolfo ¿Y por qué te añades Un año? Digo La lilla Yo cumplí 71 Empezó a hacer cálculo Y dice Es verdad Porque Yo no digo Cuando cumplo años Para mí un año Más o menos No es importante Cuando tenía siete Sí Porque decía Ahora tengo ocho Dentro poco Tengo nueve Y cuando tenga veinte Me voy al cuartel Digo En la época nuestra En la época mía Pero eso de estar Con un año Más o menos Yo No es importante Aunque sí reconozco Que hay personas Que tienen Setenta años Bueno ¿Qué setenta? Yo he visto personas Con sesenta años Que les digo No, nosotros Los viejos Dicen Mira, viejo serás tú Y yo no Porque yo tengo La mente joven Bueno, tú puedes tener La mente joven Pero tienes sesenta años ¿Vieja? Oye, un secreto Un secreto tuyo Puede ser Para mantenerse Con esa vitalidad Puede ser El sentido del humor Bueno Yo no soy mucho El sentido del humor Yo lo que sucede Es que suelo funcionar Con ironía Pero no es Una cosa propia mía Sino yo creo que De la zona Donde Donde nací Mi madre Usaba mucho La ironía O sea que Y a veces La familia nuestra Tenemos problemas Lo hemos comentado Con otras personas Que le hacen un comentario Y se te queda así Como ofendido Y pero bueno Es como si tú me dices Adolfo Te trajiste el peine Yo no me ofendo ¿Entiendes? Porque no me están insultando Y hay veces Yo que sé Ves a una señora Que viene Bien arregladita Bien Peinada Y le dice Menudo peinado Te hiciste Ella tiene que entender Que eso es ironía Pues fíjate tú Que ironía Que ya se nos acaba El tiempo Ah pues nos vamos Con poco Este libro que tienes aquí Déjeme ver Porque tiene Ajá Poepsía Sí Es poesía Con P en medio Con P en medio Bueno Sabes que alguien me dijo Dice Adolfo Cometiste un error Le pusiste una P de más Bueno pues con este sentido El humor Con esta sonrisa Nos vamos Y nos veremos En otro momento Vale Y gracias que no te latí al principio No es lo de menos Es una conversación amistosa El ahorrador de electricidad Estaminal Es el único aparato Del mercado comprobado Que reduce el consumo De electricidad Después de haberse instalado En miles de hogares En Canarias No deje que su factura De electricidad Afecte a su economía familiar Estaminal Es autoinstalable Y no consume electricidad Estaminal le garantiza Una reducción De un 20 Hasta un 35% De su recibo de luz Diga basta Al excesivo consumo De electricidad Y llámenos ya Al 928 481 249 Recuerde Puede ahorrar Hasta un 35% De su factura De electricidad Estamina La seguridad Del ahorrador A continuación Nos vamos a la sección En tu mente Bien dirigida Por nuestro compañero Paco Montes de Oca Y que ¿De qué nos vas a hablar hoy? Sí Los efectos psicológicos De la pandemia Efectivamente Altamente comprobado Por todos los científicos Que la pandemia Ha hecho estragos Y ha producido Diferentes situaciones De estrés Hasta el punto De que hablamos De un shock De estrés Postraumático Pues ¿Qué les parece Si nos vamos A esta sección Muy interesante En los momentos Que vivimos ¿Qué les parece ¿Qué tal Amigas y amigos De la televisión? Estamos con ustedes Como siempre En este pequeño espacio De En tu mente Y pegado a la actualidad Podemos Hablar Y podemos Discernir algo Sobre lo que nos está ocurriendo Y lo que estamos padeciendo Actualmente Por lo que respecta Al virus famoso Este y dichoso Y a la pandemia Que tiene Como todo el mundo supone Los que nos están Viendo y escuchando Algunos efectos Por supuesto Y a veces potentes Psicológicos Indudablemente Esta pandemia Nos ha mostrado El lado oscuro De la vida Y es que La vida termina O sea En cierto modo Nos han servido A la mesa Y a los hogares A muerte Que estamos todos Expuestos Y como ustedes Saben muy bien Pues No solamente Alcanza ya La gente mayor Sino también Ya el virus Está infectando A los más jóvenes Y eso Es importante Porque al fin y al cabo Nos puede servir Como reflexión Cara a nuestra situación Y hacer también Un pequeño espacio Que muchas personas Posiblemente Así lo han hecho Durante el confinamiento Serio que hemos tenido Pues a lo mejor Ha servido Además para crear Algunos tipos de conflictos Por supuesto Y de desencanto Y de estrés Pero también podría haber servido Para reflexionar Sobre hacer un parón En la vida Hacer una especie De revisión de vida Que se decía antes En las juventudes católicas Y los seminarios Internados Para ver Qué es de nosotros Y qué podemos hacer En el futuro Pero Esta pandemia Este virus Esta situación Que se nos alarga No sabemos hasta cuándo En cierto modo Representa también Lo que en psicología Y en medicina Y en psiquiatría Se llama Un shock De estrés postraumático Estamos en una situación De una especie De estrés postraumático Colectivo De toda la comunidad De toda la ciudadanía ¿Y por qué? Porque ha traído Consecuencias muy serias A nivel individual Y porque también Dentro En el índole En el núcleo familiar Como todo el mundo sabe Y algunos Y algunas posiblemente De los que nos escuchan Y lo ven Lo han padecido Ha supuesto también Que han sido contagiados Incluso ha habido Algún fallecido Alguna muerte inesperada Que se ha llevado El virus Posiblemente también Concomitante Con algún otro Antecedente De tipo patológico Que esa persona Ya ha tenido Pero eso es un shock Y es un shock Y es un shock También muy especial Porque indudablemente Son muertes No esperadas En las que Claro está No se ha elaborado Suficientemente El duelo En definitiva Los efectos Psicológicos De la pandemia Todavía están presentes Y además De nuestros propios Recursos Para poder superarlos Y nuestros Encuentros Con personas Que nos pueden ayudar Indudablemente La gran Forma De paliar Este shock Colectivo De tipo traumático Corresponde Fundamentalmente A las autoridades Sanitarias Y políticas Que en cierto modo También Han creado En cierta parte De la ciudadanía La desconfianza Porque como todo el mundo Sabe y ve En comunidades autónomas A veces Incluso Se 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 gestiona Este tipo de cosas Por el tacticismo Político Y por el clientelismo Político En el que Posiblemente Una Negligencia criminal Como puede ser Esta Esta pandemia Pues puede llegar A confundir A la ciudadanía Cuando no se ponen de acuerdo Para paliar Los efectos Sociales Económicos Y también psicológicos De la pandemia Estaremos con ustedes En nuestro próximo programa De Intumente Hasta luego El ahorrador de electricidad Estamina Tras muchos años De instalación En Canarias Y ser elegido Como producto del año En ahorro energético A nivel nacional Le ofrece La posibilidad De ahorrar De un 15 Hasta un 35% De su consumo En su factura De electricidad Sea cual sea Su negocio Local o industria Estaminal Tiene el ahorrador Que se adapta A sus características No se fíe De las imitaciones Estaminal Solo hay uno Con las homologaciones De la comunidad Internacional No deje que los gastos Abusivos de electricidad Afecte a la economía De su negocio Pidanos presupuestos Un compromiso Al 928 481 249 Ahorrador industrial De energía Estamina La solución A sucesivo Consumo energético Recuerde Ahorre de un 15 A un 35% De su factura De electricidad Vamos a escuchar El recital De Rogelio Botanz Que lo dio En el SICA En el año 2004 Interesante ¿El título? ¿Cómo es el título? Gente que sí Gente que no Gente que no Y estamos en la sección Canciones en el recuerdo Escuchen Pedro Molina Se llama en Tenerife Y se deja llamar Con orgullo Pedro el Mago Bueno, si fuera Gran Canaria Pues sería Pedro el Maguro Ustedes lo saben Y se lo deja llamar Con orgullo Y bien puesto Que tiene el nombre Porque Si bien tiene alguna Dificultad para Articular las palabras Por rapidez ¿Verdad? A veces parece que se traba Pero Muchacho Tiene un pensamiento Tan lucio Tan lucio Ensayos Que han llevado A gente libros Él los convierte En una frase Él por ejemplo Dice que tú Le preguntes a la gente No le mires el carnet De identidad O el tamaño De la cartera Para saber cómo son De dónde vinieron Ni qué piensan A veces Porque al final Solo hay dos tipos de gente Están los que sí Y los que no Más nada Ustedes podrían haber estado A estas horas Yo que sé dónde Pero ustedes pues Pues ustedes pues Pues sí Conocidos Sí Dijeron pues sí Pues para ustedes la canción Sánchez Sí. Un marco me dijo un día, hombre de pocas palabras, solo hay dos clases de gente, si lo distingues de tapas, tamaño, razas, colores, talantes, gusto y estilo, y solo dos clases de gente. Fíjate lo que te digo, que hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que dure que sí, hay gente en mi hermano que no. Yo que sufro, yo que gozo, yo que espero, yo sin más, yo sin tú, sin nosotros, sin ustedes, yo ya está. Dame, dime, ponme, tenme, colmate nomás, mi amor, mírame y no me despeine, tómame como precaución. Un marco me dijo un día, hombre de pocas palabras, que solo hay dos clases de gente, si los distingues de tapas, tamaño, razas, colores, gustos, estilos, talantes, Solo dos clases de gente, mirá, te lo dije antes, que hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que dure que sí, hay gente de mi hermano que no. Yo por mi parte lo haría, pero tienes que entender, me llamaste un poco tarde, esta vez no podrás ser. Tengo padre, tengo hermanos, tía, cuñada y abuelo, mi vecina, mi comadre, quisiera, pero no puedo. Un marco me dijo un día, hombre de pocas palabras, que solo hay dos clases de gente, si los distingues de tapas, tamaño, razas, colores, gustos, estilos, talantes, Si solo dos clases de gente, mirá, te lo dije antes, que hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que tú me crees sí, hay gente de mi hermano que no. El señor está reunido, no sé cuándo acabará, déjame usted su recado y él le llamará, quizá. No es por gusto, si le paro, no es falta de voluntad, hay gente que levanta un sellito, no vuelva mañana, talán. Un padre me dijo un día, hombre de pocas palabras, que solo hay dos clases de gente, si los distingues de tapas, tamaño, razas, colores, gustos, estilos, talantes, Y solo dos clases de gente, mirá, te lo dije antes, que hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que tú me crees sí, hay gente que me van los que no, hay gente que sí, hay gente que sí, hay gente que tú me crees sí, Hay gente mi hermano que se lo dio el bus que viene pronto. Que de distebol da yes, que de distebol da no. Que de distebol da you see that yes, que de distebol my brother that no. Y le ha de gente que es de que we, y le ha de gente que es de que no pas. Y le ha de gente que es de que we, a loco, a puto lo de pa. Que de que sí, que de que no. Que de que sí, que de que no. Y le ha de gente que es de que no. Que de que sí, que de que no. Que no hay más con el sitio, con el salón. Hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que sí, hay gente que hay gente que digo que hay gente que tamaño, razas, colores, talantes, estilo y gusto. Y hay solo dos clases de gente y ellos se lo dijeron juntos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20% hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Estaminal, la seguridad del ahorro. Hola amigos, estamos aquí en esta sección de Notas del Director y bueno, pues un poco comentar la actualidad de esta semana tenemos, bueno, pues en el tema de pandemia seguimos RQR, seguimos, bueno, pues aumentando los contagios o a pesar de que en Canarias parece ser que esas medidas que tomó el gobierno de Canarias, bueno, pues parece que está remitiendo sobre todo en la isla de Gran Canaria y sobre todo en la capital de Las Palmas de Gran Canaria que era la más afectada a nivel nacional, bueno, pues sigue extendiéndose este virus y le vemos poca finalización de él y además va a coincidir ahora con la estación que es la gripe, la estación, el virus este que nos acompaña siempre a partir de octubre, noviembre, diciembre vamos a ver qué pasa en el tema político, pues todo sigue igual en el gobierno español que anda, pues muy revolucionado entre sus propios ministros, no coinciden las declaraciones de uno y de otro eso pasa a veces cuando, bueno, pues hay coaliciones el punto de vista de la monarquía también se está poniendo en duda hay muchísimos, muchísimos problemas a nivel gobierno de Canarias, bueno, pues tampoco están muy claras las cosas el tema de la migración tampoco se está solucionando por parte de quien tiene que solucionarlo y bueno, todo esto es un potaje que al final lo que nos interesa es que ustedes estén ahí que nosotros estemos aquí y que estemos, bueno, pues en buena compañía que podamos, por lo menos intentar vivir lo mejor posible tener siempre la esperanza de que vamos a salir todos hacia adelante y por parte nuestra pues con ustedes siempre con ustedes hasta siempre Hoy estrenamos una sección muy, muy, muy importante para nosotros porque le tenemos un inmenso cariño a la Asociación Canario Cultural Canario Argentina que llevan José el Antiguo, amigo de la casa y Alberto Chahín Cada semana alternativamente nos van a dar unas reseñas desde Argentina y desde aquí de Gran Canaria Hoy empezamos con una introducción en esta sección a cargo de Alberto Chahín Vamos a escucharle y le mandamos un besito desde aquí de Gran Canaria Hola, ¿cómo están? Soy Alberto Chahín y juntos José la Antigua somos los coordinadores responsables de ACA Asociación Cultural Canario Argentina José la Antigua desde Gran Canaria y yo desde Mar del Plata junto a un empeñoso grupo de colaboradores vamos dando forma y tratando de materializar objetivos que nos hemos propuesto Les cuento un poquito Uno de ellos enriquecer la comunicación de sus habitantes promoviendo y divulgando actividades culturales fomentando el desarrollo investigación e intercambio de las mismas Es también muy importante para nosotros trabajar en el arraigo de las costumbres tradiciones e identidad de ambos territorios fomentando justamente el acervo cultural Y bien es así que aquí estamos aceptando gustosos este desafío de dejarles semanalmente producto de ambas orillas de allí que se le haya denominado de costa a costa De por aquí voy a estar junto a Rubén Ferretti que hoy y en esta presentación está allí en las cámaras producción y edición pero que también en algún momento estará con el aporte de su voz Sí señor Es nuestra intención dejarles un informe que muestre nuestra Mar del Plata los personajes y personalidades ilustres que la han habitado la habitan y la han visitado y todo ello que hace a la identidad y que mucho nos enorgullece Trataremos de buscar la relación entre nuestra ciudad y las corrientes migratorias europeas españolas y centralmente canarias desde luego Y ya para ir cerrando me gustaría dejarlos situados en esta hermosa geografía planetaria diciéndoles que Mar del Plata está situada 400 kilómetros al sudeste de Buenos Aires y que mágicamente nos baña al igual que a ustedes el querido Océano Atlántico Bueno comenzamos a desandar camino la próxima semana será José la Antigua ya desde Gran Canaria quien estará por aquí con ustedes Bueno y por último un especial agradecimiento a TAC Televisión en el nombre de José Luis López Iniesta por esta invitación y bueno será hasta dentro de 15 días Muchísimas gracias El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249 Recuerde puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad Estaminal la seguridad del ahorrador Después de esta querida sección argentino-canaria que tanto me emociona de costa a costa vamos a la tabaiba y el verón de nuestro amigo y compañero Paco Lescano que hoy hace un reportaje del poeta Noel Olivares en su casa Vamos a escucharlo Gracias 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 Soy Noel Olivares Nací en las palmas de Gran Canaria en el año 54 y he vivido década y media en Madrid Aturdimiento y desperezo de la nube Ando sobre las puntas de los pies Piso la hierba menuda Cada ángulo secreto del paisaje es un estado emocional Desato Desato mis emociones en la nada contenible y soy la cáscara duradera Esto es un viaje hecho a Burkina Faso con mi compañera Teca y algunos amigos y que dejó una huella imborrable en nosotros En este rincón del estudio realmente nunca me siento a escribir prefiero más llevar el cuaderno en los lugares al aire libre en las cafeterías en los trenes El poema que voy a leer se titula La caja de los cinco sentidos Una caja contiene mi infancia Un sabor encerrado allí dentro Un aroma que nunca se escapa Sin llevarse consigo el secreto Un color palidece en la sombra O es música posada en el silencio Al abrir lentamente la caja con tus manos resucita el tiempo Este cuadro es un regalo del pintor Juan Baez de una exposición suya Leyenda desvelada de un tente tieso que llegó a gobernador A esta carroña notable y famosa que esperó de su condición guerrera atravesar la gloria de era en era los tiempos la empujaron a otra cosa Esta carroña brilló por revoltosa sembró el terror como quien da tijera cortó podó de forma lisonjera y a muchos mandó rectos a la fosa En nombre de su patria hizo campañas cristianizó incluso las alimañas y salió ileso salvo algún rasguño señoreó la flor de un continente más que regente fue puro accidente grano y malformación de nuevo cuño Amo tu calavera estoy enamorado de tus huesos no me interesa la carne no me interesa lo eterno ah el flujo de tu sangre como irradia y desparrama la turbulencia y la llama en éxtasis insurrecto mas por encima de todo amo tu puro esqueleto tu esqueleto enamorado que responde a mi esqueleto frente a su opositor la carne apariencia y prefragmento siento el ritmo de tus huesos entre la rosa y la nieve el espanto y el espectro ah que música inolvidable las campanillas del hueso el adelgazamiento de espíritu el engorde del tormento enchirriar precipitado al borde del movimiento que nerviosismo estenúa ese crepitar de huesos como materia impoluta disidente ya del cuerpo enamorado y desnudo encalaberado y pérfido amo las líneas exactas de tu sensual esqueleto tu esqueleto enamorado que responde a mi esqueleto chau chau El ahorrador de electricidad está mirando tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional. Le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15% hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte a la economía de su negocio. Pidanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su sucesivo consumo energético. Recuerde, ahorré de un 15% a un 35% de su factura de electricidad. A continuación la sección en este Nuestro Mundo por nuestro compañero Antonio Reraluis que nos habla de los Oscar. Hay que ver, mis amigos, la parafragalia de los Oscars. Oscar, Oscar se llama uno de mis hijos y es el nombre que se eligió una vez. Yo conocí la génesis del nombre, una vez lo leí en algún sitio y no tiene nada de original. Lo cierto es que los Oscars son las entregas a premios cinematográficos, sobre todo de habla inglesa americana y algún premio como en este año a una película surcoreana con el nombre de Parásitos. que, contrariamente a lo que uno puede pensar, Parásitos ya sabemos que tiene que ver con los insectos, es de temas sociales y que dejó en la cuneta a Pedrito Almodóvar y a Antonio Banderas y a Klaus, que era el de la película de, ahora no me viene la palabra, de dibujo animado, de dibujo animado, sí, de animación. Bueno, bueno, a mí lo que me chocó de esta ceremonia, es una ceremonia, vamos, a la americana, con todas las bambalinas y con todos los, en fin. A mí lo que me hizo gracia es que a la película de Almodóvar le llamaban películas en lengua castellana. Películas en lengua castellana. Y a una película que presentaron de México, películas en lengua española. O sea, que ahora resulta que los españoles tenemos dos idiomas, el castellano y el español. O el español y el castellano. Y esto nos da la pauta, nos da la medida, nos da la imagen de cómo piensan de nosotros los anglosajones. O, para ser más exactos, los americanos. Americanos, que viene de la palabra américo-espucio. Y americanos, cuyos primeros conquistadores, Florida, California, Manhattan, fueron españoles. O sea, nos deben más a nosotros, étnicamente, porque luego las auténticas etnias de Estados Unidos de América, las pocas que quedan, son los indios aborígenes, repito, los pocos que quedan. Los otros fueron los primeros españoles, los primeros franciscanos, Fray Junípero Serra, este el otro, el Álamo y tal. Les digo más. Aquí, los canarios, tenemos un historiador excelente, Armando Curbelo, apellido ahora, el primero no me acuerdo, querido amigo, que tiene varias publicaciones sobre el origen de los primeros canarios en San Luis y esas latitudes donde incluso fueron los primeros en crear universidades. Miren por dónde. A continuación, en la asesoría laboral, Francisco Rodríguez nos habla de cesión ilegal de trabajadores. Vamos a escucharle con atención. Música Hola, queridos amigos y amigas. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar ahí una semana más en este programa de No Somos Mayores de TAC Televisión. Hoy les voy a hablar de un tema que a lo mejor ustedes no han oído hablar nunca de él, pero es bueno que lo sepan. Se llama lo que es, o les voy a explicar lo que es una cesión ilegal de trabajadores del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. Se trata de lo siguiente, ustedes imagínense que usted trabaja en una empresa y que esta empresa se le alquila a otro empresario para que la lleve dentro de su propia empresa, o que usted trabaja en un hotel y ese hotel externaliza los servicios, por ejemplo, de jardinería o de piscineros, o de otros sectores de la actividad del propio hotel. Cuando se produce eso y los trabajadores de una empresa externa prestan servicio en el hotel principal, los dirigentes del hotel no pueden dar órdenes en plan empresario a los trabajadores de la contrata o de la subcontrata. ¿Por qué? Porque si eso es así y el empresario contratista o subcontratista se limita simplemente a poner los trabajadores en la empresa y a venir a final de mes a cobrar la certificación, eso puede dar lugar a una cesión ilegal de trabajadores del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Y qué pasa cuando se da esa cesión ilegal? Aparte de que ello es una infracción legal establecida en la LISO, en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, lo más peligroso de todo esto es que si se determina por un juez o por la inspección de trabajo de que usted está sometido a ese tráfico ilegal de personas que se llama cesión ilegal de trabajadores, la ley le da a usted la posibilidad, mediante la interposición de la correspondiente demanda, como no podía ser de otra forma, la ley le da a usted la posibilidad de que usted se quede con el hotel, como empleado del hotel, para que lo entiendan mejor o se quede usted con la propia empresa subcontrata, o sea que usted puede elegir lo que le da la real gana pero normalmente los trabajadores lo que hacen es elegir quedarse con la empresa principal que es la que les puede garantizar el futuro mejor que una pequeña subcontrata. Esto se está dando mucho sobre todo en la zona sur de nuestra isla y sobre todo en las grandes empresas que tienen subcontratadas, que tienen externalizadas, como se denomina en inglés outsourcing, tienen externalizados determinados servicios como pueden ser piscinas, socorristas, jamaqueros, etcétera, etcétera y se ponen a darle órdenes a los trabajadores de la subcontrata y cuando la inspección de trabajo los inspecciona y lo advera, lo comprueba, lo sanciona por supuesto, pero lo que más peligroso es que si el trabajador reclama por esa acción ilegal va a tener las consecuencias que le dije, que puede después elegir para una empresa o para otra y con todos sus mismos derechos, por lo tanto, ojo al dato, no cometan este tipo de acciones, sobre todo si nos están oyendo trabajadores que sean autónomos y empresarios para que no cometan este tipo de actos inicios de vulneración del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Bueno, pues como todo lo bueno tiene su fin, pues nuestro programa de hoy también ha terminado, pero vamos rápidamente a ir preparando el de la próxima semana, porque todo el tiempo pensamos en ustedes y pensamos en reencontrarnos en este set, ¿verdad, Carmelo? Sí, sí, nos reencontraremos de nuevo el próximo domingo a la misma hora, recuérdenlo ustedes y la verdad es que para mí la próxima semana, menos mal que es los domingos, pues ya empiezo a trabajar porque... Se acaba lo bueno, las vacaciones. Se me acaba lo bueno ya, las vacaciones, ¿no? Pero bien, bien, a gusto. Bien. Mientras tanto, a cuidarse. A cuidarse mucho, sí. Y a ser felices si pueden y les dejan. Sí, si nos deja sobre todo este bichillo que está por ahí ululando, pero que estamos esquivando con nuestros lavados de manos, nuestra mascarilla y nuestra distancia social. Es lo que impera y es lo que hay que hacer, porque esperamos tenerles de nuevo la próxima semana. Así que no nos fallen, cuídense. Chao. Les queremos. Chao. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. No somos mayores, solo diferentes.